Hola, ¿qué tal? Te habla William Figueroa y esto es Las Últimas del Universo del Tiburón y vamos a contarte todo lo que hay alrededor de nuestro equipo amado. Antes de continuar, dale un buen me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Después de estar 508 días sin público en el Estadio Roberto Flaco Melende de la Ciudad de Barranquilla, regresa la gente, el juniorismo, a ver nuevamente al junior de Barranquilla al enfrentarse al envigado fútbol club válido por la segunda fecha de la Liga B-Play D-Mayor 2021. Toca recordar que Junior va a tener múltiples bajas, no solamente por el tema de las lesiones que son muchísimos en el equipo, sino también por el tema de la suspensión por aquel partido en semifinal contra el equipo de los Millonarios en la Ciudad de Bogotá, donde tenemos cinco bajas para el partido de hoy. Claro, toca decir que son un total de 13 bajas que suma el equipo barranquillero. Complicada situación la del técnico Amaranto Pérez para el partido ante el equipo Paisa. Bueno, recordemos los sancionados con seis fechas. Está Didier Moreno y Omer Martínez. Sebastián Viera, que es el capitán del equipo, pagará tres fechas. Willardita y el señor Larribas, que pagarán su segunda fecha con el partido de mañana. Bueno, y todo esto sumado a las bajas médicas que tiene el junior Juan Sebastián Herrera, que presentó una fractura de peroné en la pierna derecha. Jefferson Gómez, que tiene un desgarro de grado 1. Edwin Velasco, que sufre de una neuropraxia del nervio toráxico largo. Germán Mera, que sufre de un síndrome de pinzamiento anterior del tobillo. Está el caso de Fabián Sambuesa, que salió lesionado en el partido anterior ante el equipo de Libertad del Paraguay. Muñoz, que también se encuentra fuera del equipo por el tema del que salió positivo para el COVID-19. Y por último tenemos la baja de Gabriel Fuente, que salió expulsado en el partido de América de Cali, que cumplirá la primera de las dos fechas de sanción. Por otra parte, el equipo Tiburón y el equipo Paisa están enfrentados en un total de 76 ocasiones. 29 victorias para el equipo local y 24 para el equipo visitante. 105 goles marcados por el Junior de Barranquilla, 93 por el equipo envigado, para un total de 23 empates. Así que este es el historial entre Junior de Barranquilla. Recordando que en la última ocasión, el equipo barranquillero venció al equipo Paisa aquí en la ciudad de Barranquilla. Y eso ocurrió un sábado 12 de agosto del 2017 con goles de Chará. Toca recordar el caso de John Pajoy, que no va a poder estar con el Junior de Barranquilla en este semestre y por eso también se suma como una baja del equipo Tiburón. Y ya para finalizar este super informe del universo Tiburón, Junior confirma quien probable sea una de las últimas contrataciones, Alfonso Cimarra, central de 20 años, proveniente del Barranquilla Fútbol Club. Estoy muy feliz, muy contento por la llegada del equipo profesional. La verdad era algo que soñaba desde mi niño y estoy muy agradecido con Dios por esta linda oportunidad. Y soy un defensa central muy fuerte, defensa central que tiene muy buen fuego aéreo. Soy muy fuerte en los duelos uno contra uno y vengo a aportar lo mejor de mí a esta linda institución. Bueno y ya con todas estas noticias nos despedimos. Recuerda que te habla William Figueroa y no se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así que nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!